Michael Avenatti, quien alguna vez fue considerado el más acérrimo enemigo de Donald Trump, ha salido en defensa del expresidente. Avenatti, a través de una llamada con Fox, desde una prisión federal, expresó que considera que Trump es una víctima del sistema, un comentario sorprendente dado su pasado como el mayor opositor de Trump. Avenatti critica duramente a los fiscales del caso, acusándolos de buscar notoriedad personal y de tener motivaciones políticas. Según él, el caso de dinero secreto que enfrenta Trump en Nueva York es simplemente una exageración absoluta y forma parte de un esfuerzo más amplio y antidemocrático para influir en las elecciones de 2024, quitando la decisión de las manos de los votantes estadounidenses. En un tono que muestra su cambio de perspectiva, Avenatti declaró lo siguiente, si Michael Avenatti sale en su defensa, y yo fui uno de sus oponentes más contundentes durante un periodo de tiempo muy significativo, eso debería decirle algo a la gente. No es algo que el Avenatti de hace unos años hubiera imaginado decir, pero su nueva postura subraya la gravedad de sus críticas hacia el actual proceso legal. El núcleo de la controversia reside en el juicio que acaba de comenzar en Nueva York. Trump enfrenta múltiples cargos por falsificación de registros comerciales, derivados de un pago de 130 pesos, 000, a la estrella porno Stormy Daniels en 2016, supuestamente para mantenerla en silencio, sobre un encuentro que él niega. Trump ha denunciado consistentemente estas acusaciones, describiendo el caso como una persecución política. Avenatti expresa su descontento con los fiscales de manera muy clara, diciendo lo siguiente, tienes un grupo de personas en Estados Unidos que han decidido que saben mejor quién debería ser el próximo presidente, y han decidido que no quieren dejar que, el pequeño, se exprese. Avenatti está profundamente perturbado y disgustado por ello. Si se cree en la democracia, dice, esto debería resolverse en las urnas. Trump también enfrenta cargos por interferencia electoral en Georgia, interferencia electoral federal y mal manejo de documentos clasificados. Continuó con las palabras de Avenatti de manera textual, él dijo. No hay duda de que estos fiscales están tratando de hacerse un nombre. Cada uno de ellos quiere ser gobernador o presidente o ambos en algún momento. Quiero decir, es ridículo. Y el hecho de que tanta gente de izquierda esté de acuerdo con esto porque el acusado es Donald Trump realmente me revuelve el estómago. Avenatti, ha estado en contacto con el equipo de defensa de Trump sobre la posibilidad de testificar en el caso de Nueva York y dice que diría la verdad si lo llamaran al estrado. Avenatti dijo, y si el acusado fuera alguien que no fuera Donald Trump, este caso obsoleto no se presentaría ahora, definitivamente ha sido un objetivo. No hay duda de que estos fiscales están tratando de hacerse un nombre. Trump es el primer expresidente que se enfrenta a cargos penales y ha calificado el caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Auden Bragg, de persecución política. El presunto delito en el caso no es realizar un pago en dinero para mantener su silencio, sino más bien que Trump, a sabiendas, realizó un gasto de campaña que excedió con creces los límites legales y que no se informó adecuadamente. Les platico un poco más sobre quién es Avenatti. Él es abogado e irrumpió en la escena nacional cuando aceptó a Daniels como cliente en 2018, demandaron a Trump para intentar revertir el acuerdo de confidencialidad que ella firmó sobre el presunto romance. Ese año, Avenatti se convirtió en una presencia constante en las noticias por cable, realizando cientos de entrevistas y molestando constantemente a Trump en las redes sociales. Con frecuencia predijo que Trump no terminaría su primer mandato y él y Daniels se convirtieron en estrellas de los medios y en un momento posaron para una sesión de fotos de Vogue. Avenatti fue copresentador invitado de The View de ABC, entrevistó a Stephen Colbert y Bill Murray consideró buscar la nominación presidencial demócrata en 2020. Pero tan pronto como se hizo famoso a nivel nacional, su vida se derrumbó en un mar de escándalos y cargos penales a partir de 2019. Ahora cumple 19 años de prisión por una variedad de delitos financieros, incluido intentar extorsionar a Nike por 25 millones de dólares, robar millones de varios clientes, obstruyendo a la arras la recaudación de impuestos y robando 300. 000, dólares de un adelanto de libros de Daniels. Varios fiscales han caracterizado a Avenatti como un estafador en serie y un abogado corrupto. Donald Trump regresó a la sala del tribunal mientras un juez trabaja para encontrar un panel de jurados que decidirá si el expresidente es culpable de cargos penales, alegando que falsificó registros comerciales para encubrir un escándalo sexual durante la campaña de 2016. Decir que Daniels y su ecabogado se han enojado desde su asociación en 2018 y se han elogiado públicamente mutuamente es quedarse corto. Daniels ha dicho que usó sus poderes para el mal y ella nunca confió en él, solo lo contrató porque era el único abogado que aceptaría el caso de una estrella de cine para adultos. Avenatti, a su vez, dijo a que Daniels fabricó numerosas facetas de sus afirmaciones sobre el pago del silencio por parte de la campaña de Trump, por lo que describió a Daniels como errática, temperamental e inestable. Continúo citando las palabras textuales de Avenatti. Si Stormy Daniels estuviera parada en un convento sobre una pila de Biblias con su palabra certificada ante notario y afirmando que la tierra era redonda, no lo creería, dijo, y afirmó que él la abandonó a Daniels como cliente en 2019 en lugar de al revés. El abogado de Daniels, Clark Brewster, dijo en un comunicado que Avenatti no era una fuente confiable, señalando su encarcelamiento por robar a sus propios clientes, incluida ella. Clark Brewster dijo lo siguiente, la señora Daniels puso fin a la representación del señor Avenatti, después de que ella me consultó y descubrí la falsificación de su nombre y la malversación de sus fondos. Antes de que ella terminara los servicios del señor Avenatti, elogió públicamente el coraje, la honestidad y la coherencia de la señora Daniel. Actualmente es un delincuente tres veces condenado por fraude, repetidos actos de deshonestidad y extorsión. Sus recientes intentos desesperados para buscar cierta relevancia desde su prisión son verdaderamente patéticos. Cuando se le preguntó que lo había impulsado a presentar sus recientes entrevistas con los medios, Avenatti afirmó que había visto de primera mano la injusticia del sistema. Dijo en otra entrevista reciente que su propia dura sentencia por sus crímenes se debía a que era enemigo de Trump. Si bien dijo que no estaba de acuerdo con Trump en casi nada, eso no significaba que no tuviera derecho al debido proceso, y criticó la orden de silencio contra Trump en Nueva York emitida por el juez Juan Merchan. Aquí las palabras textuales de Avenatti. Sé lo que es cuando el gobierno viene por ti. Independientemente de lo inteligente que seas o de tus recursos, tienes pocas o ninguna esperanza de prevalecer, incluso si eres un expresidente de Estados Unidos. Y creo que lo que le está pasando a Trump ahora mismo está mal, y es escandaloso. Y eso es mucho más importante para mí que si estoy de acuerdo o no con alguien en cuanto a opiniones políticas, o si es republicano o demócrata. La historia de Avenatti, desde su ascenso, como el litigante famoso que representó a Daniels en 2018, hasta su caída tras ser condenado por una serie de delitos financieros, es tan dramática como la del propio Trump. Daniels, por su parte, ha tenido palabras duras para Avenatti, diciendo que él usó sus poderes para el mal y que nunca confió en él, solo lo contrató porque era el único abogado que tomaría su caso. Este giro en la vida de Avenatti no solo refleja la complejidad de la política estadounidense actual, sino también la transformación personal que pueden experimentar incluso los enemigos más fuertes en el enfrentamiento a adversidades comunes. A medida que cerramos este episodio, es evidente que la saga legal y política en torno a Donald Trump y Michael Avenatti no es solo un enfrentamiento de altos vuelos en las cortes, sino un reflejo de las tensiones y transformaciones profundas en el ámbito político estadounidense. Desde las acusaciones cruzadas hasta las alianzas inesperadas, esta historia subraya cómo la justicia, la política y las percepciones públicas pueden entrelazarse de maneras que a menudo desafían nuestras expectativas. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún detalle de nuestros próximos episodios, donde continuaremos explorando los eventos que moldean nuestro mundo. Hasta la próxima.